Le vamos a preguntar, Dante, si que amenazó con renunciar, ¿cómo fue eso? Dante es un gran integrante de nuestro gabinete, que está haciendo un gran trabajo y está sumamente firme, como creo que, digamos, es algo que decía el presidente, ¿no? Pero la realidad es que el gabinete trabaja muy articulado, tenemos tres reuniones semanales, una reunión aparte después sin el presidente, donde hay un muy buen clima de trabajo, donde se discuten las cosas, pero siempre en muy buen clima. Pero parece que se molestó, no digo apretaron, pero dijeron, bueno, ¿qué hacemos con los precios? ¿Es el de la Secretaría de Comercio o depende de él? Bueno, pues creo que cada uno de los ministros tiene temas que tienen sensibilidades. Dante es una persona con muchos conocimientos, mucha convicción, muy realista, que sabe que no hay soluciones mágicas y que con mucha paciencia explica siempre las cosas y en alguna ocasión puede, como todos, tener menos paciencia. Pero déjenme salir un minutito de esta coyuntura política, porque hoy es un día muy importante para Argentina. No sé si saben que hoy empezó a volar la cuarta compañía aérea nueva que empieza a volar en Argentina, la empresa JetSmart. Esto que nos vamos acostumbrando, porque ya es la cuarta, hace 12 años, durante el quicharismo, que no pasaba, estaba prohibido que una compañía aérea venga, compra aviones, invierte, toma gente y empieza a volar en nuestro país. Fue en su momento Avianca, Flybondi, Norwegian y ahora JetSmart. Una de las particulares de esta empresa es que de las 17 rutas que empieza a volar, Marcelo, 10 no tocan Buenos Aires. Nunca pasó que la mayor cantidad de las rutas sean sin tocar Buenos Aires. Hay dos rutas nuevas que son Tucumán-Mendoza y Salta-Neuquén, que no tenemos registro si se volaron una vez, puede ser que hace mucho tiempo. Ya tiene 75 personas trabajando, gente que muchas de ellas no trabajaba, van a traer 200 a fin de año. Esto forma parte de un fondo de inversión índigo que tienen compañías aéreas en distintas partes del mundo. Hoy estuvo el presidente, un americano, que apostó, hay dos aviones, ahora viene un tercero, Argentina en este momento, la revolución de los aviones, pero ¿qué es lo importante de esto? Que cada una de estas compañías aéreas que está empezando a volar, que hoy los pasajes bajaron más de la mitad, lo que genera son oportunidades de trabajo y desarrollo en el interior del país, que en lugares como Corrientes creció 370% la cantidad de pasajes. Guillermo, está bien, pero se da en un marco, o sea, bienvenida, pero se da en un marco de serio problema a nivel de actividad, de, digamos, todos los datos del INDEX son terribles, de inflación. O sea, ¿cómo están viendo ustedes esto? ¿Qué pasa en las reuniones de gabinete? ¿Están preocupados? Porque yo escuché estos días, esta es la, digamos, de voceros del gobierno, nuestros oficiales, ¿no? Esta es la última oportunidad que tenemos para hacer cosas, para mejorar el nivel de actividad, bajar la inflación, si no se va a complicar todo. ¿Es la última? Mira, yo creo que por estas cosas también son importantes estas cosas que pasan, porque pasan en este entorno de gente, empresas, inversionistas, que confían en Argentina. Yo no creo que estas cuestiones del día a día sean cuestiones de match point, de que se juega un punto de tenis y ganaste y perdiste el partido. Sí creo que es un tema de trabajar todos los días, de resolver los problemas que tiene nuestro país. Muchos de estos problemas son estructurales. Y por primera vez, por primera vez, frente a las dificultades, ustedes tienen, tu programa de radio tiene 30 años, cumplió el año pasado, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas crisis pasaste? No sé si las tenés anotadas, pero pasaste algunas cuantas, algunas crisis violentísimas como la que hemos pasado, que no se toman atajos, que se siguen haciendo las cosas que tenemos que hacer todos los días.